A un mes de que iniciara el conflicto armado entre las facciones de la Mayiza y la Chapiza al interior del cártel de Sinaloa, se han registrado al menos 165 homicidios y más de 170 desapariciones en el estado de Sinaloa. Además, la batalla criminal se ha ido intensificando desde el pasado 9 de septiembre, con un aumento en homicidios, robos de vehículos y desapariciones en Culiacán y sus alrededores. Debido a esta ola de violencia, el ejército ha desplegado más de 2.000 elementos en los municipios del centro y sur del estado, que es donde se han focalizado los enfrentamientos entre los grupos rivales. Los municipios más afectados, además de Culiacán, han sido Elota, Concordia y Mazatlán, en los cuales se han registrado enfrentamientos, asesinatos y bloqueos carreteros. El día de hoy, con múltiples impactos de bala en diferentes partes del cuerpo fue localizado el cadáver de un hombre en el trébol de la Sindicatura de Costa Rica, sobre la carretera Culiacán-El Dorado. El hallazgo se registró alrededor de las 6 de la mañana en una parada de camiones del lugar, donde ya suman tres ocasiones en las que se encuentran cuerpos sin vida en esa zona de la carretera. Otro joven fue asesinado a balazos la tarde de este martes en las inmediaciones del fraccionamiento Nueva Galicia, al sur de Culiacán. El cadáver quedó tirado sobre la banqueta y a unos metros estaba una motocicleta estacionada de color blanco. Un empleado de la casa funeraria More fue privado de su libertad por un grupo armado durante la noche de ayer lunes, cuando se encontraba frente a las instalaciones ubicadas en la colonia Jorge Almada de Culiacán. Al menos tres sujetos vestidos de negro y con ropa táctica interceptaron a la víctima de nombre Fernando Reyes Castillo, cuando se encontraba frente a la funeraria para posteriormente someterlo, subirlo a una unidad y llevárselo con rumbo desconocido. Hasta el momento, la víctima no ha sido localizada. Otro grupo armado privó ilegalmente de su libertad a un hombre durante la noche de este martes en la colonia Florida de Culiacán. De acuerdo con medios locales, Víctor Manuel fue levantado por sujetos armados que se desplazaban en un vehículo yeta rojo. Los hechos ocurrieron sobre la calle Comandante Francisco Miranda y el Boulevard de las Brisas, donde los criminales además se llevaron el vehículo del levantado. Tras el reporte de disparos de arma de fuego en el fraccionamiento Valle del Sol al poniente de Culiacán, elementos policíacos localizaron un automóvil con impactos de bala. El incidente fue reportado aproximadamente a las 20 horas de este martes en la calle Alfredo Covarrubias y Río Escondido del sector mencionado. Elementos policíacos localizaron un automóvil de color tinto, que presentaba impactos de proyectil de arma de fuego en cristales y carrocería. No se reportó alguna persona lesionada o detenida en estos hechos. Por su parte la Secretaría de Seguridad del Estado informó que se recibieron reportes de avistamiento de civiles armados al 911, que se trasladaban a pie y en vehículos en las colonias Emiliano Zapata y Guadalupe Victoria realizando actos de rapiña, asimismo en Portezuelo, Sindicatura de Himala y Colonia Lázaro Cárdenas avistamientos de personas armadas, todos atendidos por las fuerzas de los tres órdenes de gobierno sin encontrar indicios sobre estos reportes. Luego de que hace tres días circulara el audio de una radiofrecuencia donde aseguraban que los chapitos estaban perdiendo la guerra contra el mallito flaco, y que el dorado y Mazatlán ya les había sido arrebatado, la chapiza respondió que se dejen de subir sus tonterías en internet, porque en Mazatlán no los han visto por ningún lado. Aquí los estamos esperando para el topón, déjense de tonterías que ya ganaron, vergüenza deberían de tener, cita el masculino vinculado con la chapiza, en esta radiofrecuencia que circula en redes sociales. A ver cabrones, tienen que nos albergar por internet, si se hagan el topón, dicen que van a la guerra de Mazatlán, nosotros no lo vamos por ningún lado, pregúntese ustedes, colores vergas, por ningún lado lo veamos, no está mucho de ustedes, para que sepan, es que estamos sacando la cantalía, donde se meten, que piensan, que porque mandaron los cholos a quemar a la maquilita donde salen a dos personas armadas, piensan que ya se van a la guerra, deben ser los cholos son, los cholos son los que son, porque no cargan nada, para que puro queche y el internet, para que la vieja social, por eso no entiendan a volcar a la gente, porque no cargan nada, estos vergas, dicen que van ganando la guerra, pero aún están, porque saben que no los vemos, eh, porque esto es el recteo, en Mazatlán, ni en ningún lugar cargan nada, nada cargan estos beyes, Mazatlán tiene muchos beyes tranquilos, y el que llevó a la chapea, ustedes lo saben, porque no recuerden que a la tiza patria mató mujeres enfermeras, mató mujeres embarazadas, hasta que se lea como un perro estimado hasta lo brango, eh, y si quiere venir a Mazatlán, se quiere que quede toda tranquilidad con la que se vive, aquí está el topón, el topón ve este pulón, aquí se estábamos esperando, de esa quejotea, con internet, diciendo que ya ganaron, vergüenza debe tener, eh, y si quiere que va a Mazatlán, no le va a quedar la brasa, en Durango, vergüenza, es que no vamos a hacer que nunca, y por eso pisa la deja que para que sepa. No, 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 no. En las instalaciones de la novena zona militar. Tras el encuentro informó que entre los acuerdos que se hicieron con las autoridades federales de seguridad, se encuentran incrementar el número de efectivos de la Guardia Nacional y de las fuerzas especiales en Sinaloa, además el de incrementar las labores de inteligencia para ubicar objetivos específicos. El acuerdo, eh, fue que nos van a, en primer lugar, eh, se mantiene reforzado el apoyo de la Federación, luego, se va a concentrar, eh, personal activos de la Guardia Nacional, de otros estados, van a venir aquí con la idea de generar mayor, eh, atención a la seguridad en el municipio, particularmente la ciudad de Plena. Que les genere confianza el hecho de que han venido, eh, eh, los secretarios de la defensa y de la, y de seguridad pública para garantizar que no solamente están presentes ellos, sino que van a hacer que haya mayores elementos de seguridad. Por su parte García Harfuch realizó un recorrido por distintos puntos de la capital sinaloense, escoltado por un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por elementos del ejército y la marina. García Harfuch. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video